Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gustavo Alema, Julio González, gracias por su tiempo. Dos preguntas, si me lo permiten, una cada uno. Gustavo Alema, están en octavos y final. Se ha hablado muchísimo esta semana, controversias, rumores respecto a lo que pasó hace dos años en la final, pues en la Conca Champions. Consideran en caso de que avancen a la siguiente fase, ser unos serios candidatos al título ya instalados en cuartos de final. Y para Julio González, por favor. Julio, ¿qué es lo que te ha llevado a estar en este gran nivel aquí en Pumas? Bueno, sabemos que llevas varios partidos y no figuras, salvando al equipo, incluso con tus atajadas, pues que les da el paso a la siguiente fase. Muchas gracias. Bueno, primero, buenos días. La continuidad. Creo que el jugar la mayor cantidad de partidos posibles y poder tener la oportunidad de jugar, creo que es lo que me ha llevado a mantener este nivel. Creo que sobre todo es el equipo, porque sin las buenas actuaciones como equipo, no podría mostrar mi mejor versión y yo siempre trabajo para ayudar a que estemos siempre peleando los primeros lugares y obteniendo victorias. Bueno, es un rival muy importante, acostumbrado a jugar estas instancias. Nosotros estamos muy conscientes también del lugar que ocupamos, la instancia que nos toca, y por supuesto que estamos con todas las ganas, las intenciones y las capacidades para avanzar. No, sin dejar de remarcar que es un equipo, el de Seattle, acostumbrado a este tipo de encuentros. Lo del historial o el pasado, obviamente, tiene una connotación más que también tomamos, así que es un partido muy lindo para nosotros el que viene. Para el profe Gustavo Lema, preguntarle nuevamente, es una cancha de pasto sintético, ¿qué tanto les puede haber ayudado el hecho de que ya entrenaron y ya tuvieron un partido en la cancha de Vancouver para ahora acoplarse a lo que va a ser el Lumenfield? Y para Julio, Julio, eres uno de los sobrevivientes, como se dice, de aquella final. Te has encargado de transmitirle a estos nuevos jugadores que hay dentro del plantel lo importante que está haciendo este cruce o este partido para la afición. Muchas gracias. Hola, Brian, ¿qué tal? Sí, sabemos que es muy importante. La realidad es que no es la misma instancia, no es una final. Yo no lo veo como una revancha, pero sí lo veo como una oportunidad para demostrar el equipo que nos estamos convirtiendo. Creo que somos un equipo muy sólido que está generando ilusión a la afición y sabemos que hay cuentas pendientes con Seattle y es un partido importante para nosotros, pero sobre todo en el pensar en avanzar a la siguiente ronda, que nos acerque más a las instancias finales. Te digo, todos saben lo que queremos, tenemos nuestro plan de partido muy bien realizado y esperamos ganar el lunes. Brian, el tema de la cancha, obviamente pudimos practicar, venimos de jugar en una cancha sintética, pero de otro tipo. Nunca es lo mismo que la localía y que el que está acostumbrado a jugar constantemente, pero sí es un paso que dimos en cuanto a la adaptación, a buscar encontrarse lo más rápido posible con las vicisitudes del campo distinto. Y bueno, es un reto más, es un reto más que se junta al rival y no es lo más importante el tema del campo. Sí, es algo que tenemos en cuenta, pero estamos preparados para afrontar el compromiso. Gracias, tenemos ahora una pregunta de Scheib-Mex. Ojalá le dije correctamente, Scheib-Mex. Gracias. Buenas tardes, Scheib-Mex. Oscar Flores para Scheib-Mex. Julio, lo primero que te gustaría saber, tú saliste en esta liga, la LISCOP, siendo el carquero que has parado más penales. Todavía está la visión tuya de esas lágrimas, de recordar cómo estábamos aquella vez que paraste los penales. Sigue esa pasión, sigue aumentando esa pasión por la afición de Pumas y por estar acá. Y Alema, buenas tardes, si me puedes indicar si el equipo va completo o hay alguno lesionado. Gracias. El equipo va completo, están todos a disposición. Y bueno, me recomendas de los penales, así que creo que una de las cosas que me gusta de este torneo es que no hay empates, que siempre hay penales para definir al ganador y la realidad es que creo que es la única vez que como portero tienes ventaja en el campo. Así que espero, si nos llegamos a ir a penales, poder ayudar a mi equipo a clasificar, pero espero mejor ganemos en los 90 minutos. Gracias. Ahora vamos con Javier Cardoso, por favor. Gracias. Saludos, Javier Cardoso de Diario AS México. Saludos, profesor Gustavo Lema y Julio. Yo solo tengo una pregunta en este momento para Julio, que es, Julio, en el fútbol mexicano es muy fácil decir que se juegan 11 contra 11, pero hay jugadores que marcan diferencia. Tú eres uno de los que se ha ganado esa responsabilidad. ¿Te sientes como una parte clave de este equipo entendiendo que son 11 contra 11, Julio, y que gran parte de lo que pasa por Pumas, aunque tú no metes goles, está en ti? Gracias. Mira, yo creo que dijiste una palabra muy importante, esto es de equipo. El fútbol no es un deporte individual. Claro que las actuaciones individuales ayudan al buen funcionamiento del equipo, pero aquí todos somos importantes y aparte no solo somos 11, somos un plantel de 25 jugadores en el que todos hacen que mejore el compañero. Y la realidad es que se ha visto en este torneo, han jugado casi la mayoría, y el que entra siempre está al nivel. Así que yo creo que esto es, te digo, sí las actuaciones individuales son muy importantes, pero siempre al servicio del equipo. Y como he dicho, creo que como equipo no estamos viendo un equipo muy competitivo y esperamos seguir avanzando en las siguientes rondas. Gracias. Ahora vamos con Daniel. ¿Qué tal? Buenos días, Daniel Olea de Zona Deportiva desde Los Ángeles. Preguntarles a ambos, ya lo mencionado de la cuenta pendiente de esa final, para ustedes es una responsabilidad extra llegar a esta instancia representando a los equipos mexicanos debido a que los equipos de MLS tienen un poco más de números en esa instancia. ¿Representa para ustedes un extra más de que no solo representan a Pumas, sino también la Liga Mexicana? Gracias. No, no, responsabilidad es la responsabilidad de defender los colores, la camiseta, Pumas, y por supuesto que la Liga, pero también el número, no te olvides que empiezan 17 equipos mexicanos y 28 americanos, por lo menos en la fase de grupo, hasta que se suma América. O sea que la diferencia siempre está, la localidad es distinta, ya lo hemos hablado, la responsabilidad pasa por defender a Pumas y llevarlo lo más alto posible. Estamos muy entusiasmados, lo dijimos desde el primer día, incluso habiendo empezado con una derrota, que estábamos muy entusiasmados con el torneo, así que seguimos en esa línea. Bueno, y de lo que comentas, la realidad es que nosotros no importa contra quién juguemos y queremos, así que, dejar el nombre de Pumas en alto, que es lo más importante. Gracias. Ahora vamos con la pregunta de Felipe Maqueda. Gracias. Profe Julio, bienvenidos a Sierra, Felipe Maqueda, del Rey 1360. Ya se ha insistido mucho en la localidad, en los viajes que tienen que hacer, incluso de un país a otro, acaban de estar en Canal, ahora llegan a Estados Unidos una vez más. Hay un nivel de adaptación del equipo, ya han sido varias semanas que han estado así, y eso, ¿cuánto repercute en el rendimiento deportivo? Ya se ha hablado mucho de esto, pero pareciera ser que va a haber más torneos de Lixca por años, entonces habrá que empezar a ver cómo el equipo se adapta. Sí, sí, el equipo está adaptado y después hay mucha mala interpretación, por entenderlo, por pensar bien, hay mucha mala interpretación, uno no se queja ni de los viajes, ni de los hoteles, cómo nos vamos a quejar de viajes perfectamente organizados y hoteles de lujo. No es una queja, es una... me parece hasta tonto tener que explicarlo. Es una cuestión de que el que está en su casa, entrena en su casa, entrena en su campo, juega en su campo, es una obviedad, me parece una... la verdad, tener que explicarlo no... Pero es real, es real eso. No estamos ni sometidos ni maltratados, todo lo contrario, es un lujo, estamos agradecidos de vivir como vivimos. Esto es una competencia, tiene clara ventaja el local y las reglas están así. Y bueno, y bienvenido sea, ya lo sabemos. Si no, no nos presentaríamos. Estamos muy contentos con el torneo. Gracias. Ahora una pregunta de Domínguez Francisco, por favor. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿me escuchan bien? Hola, hola. Sí, sí. Ah, perfecto, gracias. Gracias. Primero, Julio, buen día, muchas gracias. Francisco Domínguez, del Heraldo de México. Quisiera preguntarte si has estudiado a jugadores en específico. Te lo pregunto porque justamente en ese antecedente que se ha tocado contra el Seattle Saunders, Raúl Ruiz Díaz ha sido, bueno, fue parte de los verdugos, por decirlo de alguna forma, del equipo. No sé si justamente lo has estudiado, para seguir justamente con esas buenas actuaciones de tu parte. Y para el profe, ¿de qué sirve, profe, voltear un poco al pasado, si bien es otro torneo, otra instancia, pero voltear un poco al pasado y estudiar ese partido, ese antecedente, esos dos partidos que se tienen contra el Seattle Saunders, ¿sirven de algo y de qué sirve en todo caso? Gracias. No, no, es una connotación y uno, obviamente, porque hay protagonistas y son tiempos distintos, planteles distintos. Hay, como bien decís, gente que estuvo, que lo sintió, nos transmiten esos sentimientos. Como bien dijo Julio, es una instancia totalmente distinta, no es revancha, ni nada que se le parezca, pero sí hay una connotación y una rivalidad y bienvenido sea. Respecto del análisis en particular del juego, es otro rival, con otro presente, con otras características. Así que no tiene tanto que ver en el análisis, sí en saber, como bien dicen, la responsabilidad que uno tiene, por la parte por el sentimiento del hincha, que es lo que finalmente uno está representando. Y bueno, en mi parte siempre analizo a todos los rivales, así que en todos los partidos que me toca jugar, hago ese trabajo con el cuerpo técnico, con el entrenador de porteros, y trato de estar siempre preparado para, te digo, dar buenas actuaciones, pero lo que queremos es darle alegría a nuestra afición, nada más. Ok, tenemos tiempo para dos preguntas más que nos llegaran acá directamente. Bueno, creo que los jugadores que han llegado todos son de gran calidad y se ha demostrado que han ayudado al grupo. Y Leo, claro que es una baja sensible, así que es un jugador que nos aporta muchísimo en la cancha y también en lo grupal. Pero bueno, nosotros estamos enfocados en, te digo, en poder hacer las cosas muy bien y poderle regalar esa alegría a Leo que está en casa, a Richie que también está lesionado que está en casa y que se sientan orgullosos del equipo que nos estamos convirtiendo. Y la última acá de Orlando Castellán de Cid. ¿Cómo llega el equipo el día de hoy? ¿Llega este ya con mucha mejor confianza de los partidos que han tenido en la Leagues Cup? Para los dos. Sí, el equipo está muy bien, está muy bien, llega bien. También es, como decimos, un torneo en el que se juega con bastante continuidad, pero también te permite preparar, o el tiempo entre juego y juego, prepararlo bien y por suerte están todos a disposición, así que el equipo llega muy bien. Bueno, con esta última pregunta agradecemos al entrenador Gustavo Lema y al portero Julio González. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias a todos por la participación.